Que no, no, que ya lo teníamos O sea, no podíamos cambiar ya eso La verdad es que no tengo ni idea de que va esta carrera Porque la tenía yo, pero no sé de que va Que raro se mueve la cámara, tú Que no, que no es de GTA, no es de GTA Que no ha pasado A ver Madre mía Los empujones, tío Madre mía Le ha marcado ahí un cuchillo en la espalda, chaval Si, si eres cabrón, eh A ti mismo, si, si Buah, chaval, va a mierda Y los cohetes ahí a otro lado Y el turbo también Y yo por la otra acera Y yo que me voy a tomar Hijo de puta Vamos Claro, te lo has ganado, te lo has ganado O sea, es que se me ha ido el coche, tío ¿Ande iba, Willy? ¿Qué ha pasado? Sí, hijo de bulla ¡Hala, hala! Que descontrol, tú, de carrera Por dar a los putos turbos La que he liado Debe me la liado, por encima Y al Figuera la he liado Pero, ¿quién ha hecho esto? No, la puta palmera, tío ¿Quién ha hecho esto, tú? Que firmo la cabeza, tío Me he dado con una palmera, macho No me jodas Tranquilo, oye, que ya voy ¿Qué haces ese peatón ahí? ¡Hombre! ¡Hombre, Willy! ¡Qué asco, tío! ¡Ha venido! ¡Ha venido aquí, tío! Bueno, coña, te tengo un pedido Esperadme, esperadme, por favor ¡Ay, la mierda, la palmera, chaval! ¡Qué coraje! Este puto coche de mierda no gira, tío ¡Uf! ¡Qué control! ¡Qué control! Madre mía, me he pasado Me he pasado con el salto, Willy Me he pasado con el salto, tú ¿Hay que volver aquí o qué? No jodas Hay que llegar hasta la carretera ¿Quién es el boy? ¡Vamos! 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 El coche parece un transformer ¡Vamos! 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 ¡Qué buena! ¡Cómo tomar el punto, chaval! ¡Dime qué es por arriba, por favor! ¡Ah, no, no, no! ¡Sí, sí, sí, sí! ¡Vamos! ¡No, no, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Vamos! ¡No, no, no! Vamos que veo la meta Vamos que veo la meta Que veo la meta Y este tipo de meta ¿Y este tipo de meta cuál es tú? ¿Qué cojones tengo que hacer aquí en esta meta? Este tipo de camino Es lo que yo me refiero Tú que me perdió Que me metió aquí en la banda Ya verás cuando veas la meta Ya verás cuando veas la meta Ah no, si no voy a llevar Si estoy aquí perdido chaval Ah, he llegado, he llegado Qué de puta madre Qué de puta madre Voy a ver a Willy Vamos a ver a Willy Willy, si tienes el coche destrozado tú Ya verás la meta Willy Ya verás la meta Willy Qué guapa ¿Dónde está? ¿Qué la meta? Al agua Willy Y sale nadando Willy de el coche La pillé, la pillé, la pillé Al final queda el último Willy Qué guapo, qué guapo Digo, hostia, no la veo Al final queda el último Willy Calla, calla Que Voye no la va a ver Mira Willy ¿No ves la meta ahí Willy abajo? Voye Te vas a llevar un NF Ahí va Ahí va Corre Willy, que llegas Derecha, derecha, derecha Corre Willy, que llegas Que llegas Willy Oh Pues nada Nada, pequeñito Nada, nada Todo el tiempo No No No